...para hablar de un fenómeno que tiene muy preocupada a la gran parte, a gran parte de la población mundial, los Chain Trails. Según los que creen en esta conspiración, las estelas que dejan algunos aviones en el aire no serían vapor de agua condensado, sino productos químicos que son soltados con el objetivo de cambiar el clima o en el peor de los casos provocarnos enfermedades. Entonces, la teoría de los Chain Trails hace que veamos las famosas historias de los aviones del desfile militar de otra manera. Sí, en realidad el Día de las Fuerzas Armadas es el día en el que cada año los poderosos nos fumigan, y eso explicaría la mala salud del rey de España. ¡Puntos Illuminatis! Seguro que también están detrás de esto. Y de algo mucho peor, esas estelas que dicen, Jesse, cásate conmigo, por Dios. Se trata de una creencia tan extendida internacionalmente que se puede comprar todo tipo de merchandising como pegatinas, camisetas o tazas para que la población pueda expresar su rechazo a estas supuestas prácticas. La indignación es tal que ha habido hasta manifestaciones para protestar por la indiferencia de los gobiernos ante algo tan peligroso como las estelas químicas. ¿Cómo puede estar la gente manifestándose por los desahucios, los recortes y la sanidad cuando nos están fumigando? Afortunadamente los madrileños estamos salvados. Gracias a la botella tenemos una boina de contaminación que nos protege. Pero sin duda la madre de todas las conspiraciones.